Este lunes México sumó 544 muertos más por COVID-19 para llegar a 127.757 víctimas fatales del virus en nuestro país, mientras que se registraron 6.464 nuevos contagios para un acumulado de 1.455.219 casos confirmados desde que inició la pandemia, informó el lunes la Secretaría de Salud. Adicionalmente hay 63.946 casos activos estimados, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el Senaprece, indicó que la primera semana epidemiológica del año la tasa de positividad, es decir, el porcentaje de personas analizadas que resultan positivas, es del 42%. También en la Ciudad de México, a través de un video, el lunes médicos y enfermeras del Hospital General de Zona Nº 29 en San Juan de Aragón y del Hospital General de Zona Nº 27 de Tatelolco del IMSS pidieron a la sociedad ser solidarios con ellos en su lucha contra el COVID y suplicaron a la población quedarse en casa. Aseguraron estar muy cansados y desanimados por la falta de empatía con la lucha que libran. Mencionan en el video que lo que viven dentro de las terapias intensivas es una zona de guerra dolorosa y cruel, que el COVID-19 no es una broma, es una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte. Coincidieron en que llevaban meses combatiendo el coronavirus y no ven el final del túnel y expusieron que todas las mañanas se levantan con la misión de salvar vidas, pero lamentablemente ven cómo el virus se las está arrebatando de las manos. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchu y Mirna Cepeda. Gracias.